que fue así, era parte digamos del folclore de la pelota creo ya eso que ha desaparecido, batea a Rowling que para en gran forma en la tercera lista el tiro a primera y es out chiquitico en la inicial tuvo Rodríguez el pensamiento de pisar pero era tarde la tercera y el out lo vienen ustedes combinación 53, así que tenemos dos outs y vendrá ahora Darren Ford como bateador quedando hombres en tercera y segunda base la jugada tremenda por parte del pollito y corriendo Duarte, Beto, queda en evidencia el potente brazo de Henry Rodríguez porque eso que tú señalas es muy cierto, tuvo una pequeña duda en si ir a pisar en la almohadilla de tercero, tirar a la inicial y con todo y la duda y corriendo Duarte que corre muy bien el out fue claro en la inicial